con la Federación de Aceiteros de la República Argentina para saber efectivamente de qué se trata este conflicto, sobre todo lo que tiene que ver con paritarias con ahora la vuelta del pago del impuesto a las ganancias. Tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida al aire a Daniel Shofra, él es precisamente titular de la Federación de Aceiteros. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días, Vero Sarasola, Carlos Martín y Valentín Cueto, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, gracias por llamar. No, gracias por atendernos. Bueno, Daniel, contanos, ¿te puedo tutear en primera instancia? Sí, claro. Sí, por favor. Bueno, fantástico porque así se hace más amena la comunicación y a nuestros oyentes que están del otro lado les queda más claro cuál es el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué pasa con los aceiteros? ¿Contra quiénes? ¿Es contra el gobierno? ¿Es contra las oleaginosas, las empresas? ¿Cómo viene? ¿Qué está pasando con tu gremio? ¿Con tus trabajadores? Nosotros, sí, sí, claro. Nosotros iniciamos una medida de fuerza a partir del día de ayer, a las 6 de la mañana, producto de que se frustró la negociación paritaria. La huelga es contra las empresas, con las cámaras de la industria aceitera. O sea, nosotros no luchamos contra los gobiernos, salvo que los gobiernos se interpongan ante el aumento de las necesidades que tienen los trabajadores y trabajadoras aceiteros. Pero hoy el conflicto es con la industria aceitera a nivel nacional, producto de que, como te decía anteriormente, se frustró la negociación salarial que veníamos teniendo. Y bueno, quieren que ganemos menos y bueno, nosotros no lo permitimos. Si querés, te paso en detalle qué es lo que estábamos pidiendo. Como para traducirte, es un 26% de los cuales la empresa nos ofrece un 17% en cuota. Bueno, ahí se rompió la negociación porque ellos dijeron que no había más nada más que eso. Así que hoy estamos de huelga y veremos cómo sigue. ¿En qué va a afectar la huelga al ciudadano? Bueno, todos somos ciudadanos de a pie, ¿no? Nosotros hoy nos toca estar atrás de un micrófono, pero todos somos ciudadanos y ciudadanas de este país. ¿En qué nos puede llegar a afectar a nosotros los consumidores, la media de fuerzas que están llevando adelante ustedes? En nada. Ah, perfecto. Nosotros hicimos 25 días de huelga en el 2015 y 22 días de huelga en el 2020 y no hubo desabastecimiento, si esa es la preocupación, pero no afecta a nada. A ver, esto, acá en nuestro país hay un sistema de especuladores o una cadena de especuladores que nadie controla. Lo único que se controla y se frena son los aumentos salariales para que los trabajadores no ganen bien. No es justo que seamos pobres teniendo trabajo cuando hace 50 años atrás uno buscaba trabajo para dejar de serlo. Entonces, me parece que lo tenemos que entender los trabajadores, porque este no es un salario seitero, es un salario que lo deberían pagar todos los trabajadores, o sea, los periodistas, los camioneros, los bancarios, la sierva mate, todo. Sí, sobre todo teniendo a un país con una crisis económica como la que tenemos y con una canasta básica que hoy está rondando los 800 mil pesos sin tener en cuenta un alquiler, ¿no? Claro, y a ver, parecería de que los que tienen el poder y la plata dicen, bueno, ya está, lo que pasó desde diciembre a esta parte hay que borrarlo. No, no es así, porque cuando vos eras pobre en el mes de diciembre, antes que asumas este gobierno, y hoy estás peor, negociar una paritaria con la inflación que hay en estos momentos, que dicen que 4, 5 o 2, no sé, sería seguir en la pobreza, ¿me entendés? El problema es que el salario que hoy tiene el 40% del 55% de pobres que hay en el país, son trabajadores registrados, y ese salario no le alcanza para poder vestirse, para poder mandar a los chicos a la escuela, para poder comer como corresponde, para tener las 4 comidas diarias, para poder salir a comer afuera y con la familia, para poder irse de vacaciones, para poder vestirse. Entonces me parece que es injusto el trato o la batalla cultural que nos quieren ganar a la clase trabajadora diciendo que tenemos que ser pobres trabajando, ¿no? Nosotros no lo aceptamos, por eso vamos a la huelga. Daniel, ¿cómo va Valentín? Cuento que te habla. Te iba a consultar justamente, da la sensación de que de alguna manera los trabajadores del sector están siendo, digamos, utilizados para un reclamo por parte de las empresas, que no es hacia los trabajadores, sino hacia el gobierno nacional, en cuanto a lo que tiene que ver con la devaluación del tipo de cambio, ¿estoy en lo cierto? Sí, bueno, eso no lo inventamos nosotros, lo dijeron ellos hace unos días atrás, antes de que nosotros tengamos la reunión el lunes, en la Bolsa de Comercio de Rosario, que querían un dólar a 1.800 pesos. Bueno, esa es la... y no quieren hacer pagar a nosotros ese costo, no lo vamos a permitir, obviamente. Vos sabés, Daniel, Carlos Martín te habla, que sabemos, y por ahí la gente no lo sabe mucho, que a nivel de exportaciones, los aceiteros están en un quinto lugar y son el segundo rubro con mano de obra sumada a lo que es por fuera de los granos. ¿Esto lo ponen de manifiesto ustedes, que son uno de los principales generadores de divisas para el país? A ver, la agroindustria, lo que exportan es cereales, aceite de soja, su producto del procesamiento de soja, le da el 25% del total del impuesto a las exportaciones que tiene el país, 25%, o sea, estamos dentro de los primeros que le aportan al gobierno. O sea, no es una empresa que está mal, pero independientemente de esa empresa que exporta, nosotros tenemos otras empresas que están en el interior del país, que no tienen puerto, que no tienen el río, que no exportan, y también pagan este salario. El problema de pagar buenos salarios es que los empresarios ganen menos, bueno, esa es la lucha que hay que dar, porque en el 2020, cuando fue lo de la pandemia, nosotros éramos trabajadores indispensables, y si nos murieron compañeros por COVID. Entonces no veo por qué ahora nos quieren descartar en una negociación salarial que lo único que estamos pidiendo es tener una vida digna. Nosotros no queremos compartir la riqueza de ellos, queremos tener una vida digna. Daniel, la medida de fuerza que comenzaron ayer, ¿hasta cuándo va a seguir? Y eso lo resolveremos ayer. Ayer, cuando iniciamos la medida, era por 24 horas y a la noche decidimos seguir. Y hoy seguramente haremos lo mismo. ¿Van a tener, ya tienen planteada alguna reunión con el sector para plantear esto de la paritaria y plantear esto de la mejora salarial? ¿Ya se han tenido contacto con el mundo empresarial? A ver, el diálogo no se cortó. Ellos el lunes dijeron que no había más plata que eso. Y bueno, para nosotros era insuficiente y decidimos una medida de fuerza. Es decir, cuando nos llamen y estén dispuestos a negociar realmente para que nosotros le podamos dar una vida digna a los trabajadores, nos sentaremos a dialogar. El diálogo no se cortó, estamos de huelga nada más. Daniel, Jofre, ha sido muy gentil de compartir este reto de tu mañana acá con nosotros en el aire de Radio Capital. Quedamos a disposición para cuando quieran informarnos cómo sigue la protesta y si han logrado arribar a algún acuerdo con el mundo empresarial porque son uno de los sectores, como bien dijo mi compañero Carlitos, más pujantes de nuestra economía productiva. Te mandamos un abrazo, que tengas un lindo miércoles. Bueno, muchas gracias por llamarme. Un abrazo grande y que tengan un buen día. Gracias, hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con Daniel Jofre, secretario general de la Federación de Aceiteros, con este conflicto que están atravesando a partir de la paritaria que están exigiendo. A ver, un trabajador, yo estaba leyendo hoy por la mañana, un trabajador aceitero gana un millón doscientos mil pesos. No entra en el pago de ganancias porque siendo soltero para pagar ganancias tenés que ganar un millón cuatrocientos. Pero cuando vos hablás de un millón, porque hay como, me parece, a nivel social, no sé qué piensan ustedes, compañeros, a nivel social hay como un mito que un millón de pesos es un montón de dinero. Y un millón de pesos es efectivamente un montón de dinero, pero no es un dinero que hoy realmente sirva en la Argentina porque tenés un valor de un alquiler de trescientos mil, ya, de entrada para arrancar. A eso sumale luz, sumale gas, sumale colegio de pibes y pibas, que aunque vayan a escuela pública, te hablo de útiles, zapatillas, libros, te hablo de comer, te hablo de internet. Hoy por hoy nadie no puede no tener internet porque es un sistema de comunicación esencial. Hablo del celular, porque todos tenemos, yo creo que hay muy poca gente que hoy sigue sosteniendo un teléfono fijo en su casa. Entonces cuando vos hablás de un millón de pesos, todos sabemos que es un montón de dinero un millón de pesos, pero en la práctica, en la vida real, vos vas con un billete de diez mil. El otro día fui al supermercado con un billete de diez mil, que por otro lado me causó mucha gracia. Es un chiste, sí. No, no, mi hija cuando era chiquita jugaba al juego de la vida, ¿viste? Claro. Y parecen los billetes del juego de la vida del estanciero. Y con un billete de diez mil pesos, compras un paquete de fideos a dos mil, un paquete de yerba a dos mil quinientos, ahí ya vas cuatro mil quinientos, una mermelada de la más barata que consigas, de plástico, cartón, de plástico, no te estoy hablando de las de vidrio, a mil, ahí ya vas cinco mil quinientos, pesos, una leche, hablas de otros mil quinientos mangos, y un pedazo de queso. Cinco cosas, diez mil pesos. Tres lucas en queso se gastó. Tres lucas en un pedazo, no te estoy hablando de que me compré una horma. No, no, sí, sí, sí. Un pedacito de queso mantecoso, para ponerle una tarta, para ponerle una empanada, porque querés comer un pedazo, porque trabajás todo el día y querés comerte un cachito de queso mantecoso. Pero aparte, ¿qué es eso? ¿Cuándo no comimos qué es eso? Una cuestión. Un país de vacas. Ah, señala.